Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En realidad tenía que inventar un título para que se quedaran acá, así que en realidad no voy a hablar nada de eso. No, mentira. Bueno, soy Hernán, yo soy de profesión ingeniero civil informático de la Universidad Técnica Federico Santa María. Ustedes entenderán qué capacidad de comunicación me enseñaron cero. Y después hice un magisterio en innovación, que me redondearon un poco, pero sigo siendo básicamente cuadrado. Entonces ustedes pueden decir, ¿y qué hace un ingeniero en informática de la Universidad Técnica Federico Santa María dando un curso de pitch y más encima como rockstar? Bueno, para los que emprenden, que me imagino que muchos acá son emprendedores de rockstar, es bien poco. Se sufre harto. Pero yo tengo un emprendimiento, yo soy emprendedor minero. Aquí también tengo colegas que también son emprendedores mineros. Y mi emprendimiento se llama iGo. Yo lo pensé en inglés. Viene de information on the go, pero todo el mundo le dice iGo. Así que quédense como iGo. ¿Y qué he hecho en pitch? Ustedes comprenderán que llevo más o menos como ocho años de emprendedor y en este periodo he tenido que dar muchos pitch. Entonces, ¿qué es lo que he ganado? Esto es lo que he ganado. Saqué la cuenta y he ganado nueve pitch. En aceleradora, cuatro. Founder Institute, Fundación Chile, Aster y Guaira, que es un fondo de inversión de telefónica. Después, concursos de innovación abierta. O sea, están los jurados de las mineras. Gané dos. O sea, tres. Antofagasta Minerals. La Armada. Comprenderán que la audiencia no era la más abierta del mundo. Y un centro integrado de pilotaje. Pero también tenía que hacer pitch de estos de tres minutos. Ustedes han postulado a fondos públicos que hay que hacer unos videos que son una lata, que son como tres minutos y hay que andar ahí como... También he levantado tres fondos públicos, un Corfo y dos Anip. Y además, ayudo a otros a hacer, a explicar cosas complicadas en simple, en formato pitch. Estuve entrenando a empresarios que tienen que dar pitch frente a compradores corporativos, emprendedores. De hecho, una vez con un colega participamos en un concurso. Lo entrené yo, él ganó y yo no. Así que a ese nivel. Y primero le voy a hacer un disclaimer. Bueno, esta charla no es para enseñarles ni herramientas ni prompting. Y tampoco... Y esto es súper importante. El pitch o el éxito que ustedes tengan del pitch, posiblemente muchos de ustedes van a dar el pitch más rato, no depende ni de la presentación ni del diseño. Y el contenido sí, pero depende más de ustedes. Lo que ustedes reflejen de la seguridad con que dominan el tema. Y eso se refleja. La inteligencia artificial no va a reemplazar lo que ustedes conocen del dominio de un problema, porque eso se traspasa. Entonces dije, ¿qué diablos les puedo decir que les pueda ayudar, que no sea una lata y que básicamente sea un aporte para lo que no saben? Y básicamente yo dije, ¿sabes qué? Lo más importante, lo que más me ha servido para mí en hacer los pitchs es la forma de estructurarlo. Es la forma en que se estructura el contenido. Yo diría que es como el 60% del éxito de un pitch. Y el otro 30% es cómo se dice, cómo se estructura la historia. Y un 10% del diseño. Si ustedes han visto algún diseño de Airbnb, de los decks de Airbnb, cuando hizo el deck, era súper simple. No tiene una presentación muy estrambótica. Entonces, el diseño no es tan relevante, por lo tanto yo me centré más en el contenido. Ahora, el elevator pitch generalmente es una historia simple y breve que le relata a alguien cómo aportas valor a una persona o a una organización. Usualmente el pitch está entendido como un pitch que se hace un inversionista. Pero no. En realidad el pitch es cualquier relato que ustedes usen en un corto tiempo para convencer a alguien. Por ejemplo, cuando ustedes trabajan en una empresa. Perfecto. En algún minuto de la vida le han tratado de vender una idea al jefe. O presentar un proyecto y dicen, jefe, jefe, pues que me 5 minutos, me regala 3 minutos para venderle una idea. Eso es un pitch. O cuando ustedes están haciéndole la guardia a un cliente y tienen que convencerlo para poder que los escuchen en un relato comercial. Eso es un pitch. Cuando ustedes se engrupieron a su pareja y tuvieron que dar un pitch. Entonces, en general, son historias breves. ¿Y qué tiene? ¿Cuál debería ser entonces en un relato breve de tiempo? ¿Cuál debería ser el objetivo? ¿Cuál creen ustedes que debería ser el objetivo que yo debería tener en un relato corto de tiempo? ¿Conexión? ¿Convencer? ¿Sí? Yo lo traduzco en generar una reacción emocional traducida en una acción. ¿Qué significa eso? Que en el fondo yo primero, cuando yo hago un pitch, tengo que generar alguna emoción en el que me escucha. Para activarle la parte emocional. Tengo que, no sé, entusiasmarlo, alegrarlo, darle pena, darle lástima, no sé. Pero algo tengo que lograr para que me quiera escuchar. Y como resultado de eso, genera una acción. En el caso, por ejemplo, de los que van a dar el pitch, para inversionistas, es un pitch que ustedes, la historia, le van a contar a alguien que invierte plata. De por qué ellos deberían invertir plata en ustedes. Y por qué ustedes son una buena apuesta para ese fondo de inversión. Cuando ustedes están trabajando en una empresa y le tienen que dar el pitch al jefe, le tienen que demostrar por qué lo que van a hacer ustedes y los recursos de la empresa que van a hacer ustedes, le van a retornar la inversión a la empresa que ustedes van a tener. ¿Por qué cuando ustedes se van a engrupir a alguien, ustedes son la mejor opción que tienen versus otros que podrían estar en el ruedo? Entonces, generalmente, el pitch, como es corto, busca generar una relación emocional. Y para generar una relación emocional, requiere una cierta estructura. Entonces, yo dije, ya, ¿cómo les explico la parte de la estructura? Digo, me tuve que inventar una startup con inteligencia artificial. De hecho, todo esto lo invertí con una inteligencia artificial, con un método de un amigo colombiano que estudió aquí, que tiene un método que se llama promptotyping, que es extraordinario, que es básicamente seguir el procedimiento, el proceso de design thinking, pero con prompt. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Básicamente, me creé primero la startup. Literal, me creé primero un usuario sintético de un director de escuela rural. Le dije, crea un director de escuela rural, así, en chat GPT. Y después le hice una pregunta, le dije, cuéntame tus principales problemas. Y me respondió. Y después, yo dije, perfecto. Entonces, dado ese problema, hace un análisis de mercado del mercado de educación rural en Latinoamérica. Entonces, le dije, actúa como un experto en identificación de tendencias científicas tecnológicas de mercado con enfoque en proyectos de innovación que tengan como objetivo mejorar la calidad y acceso a educación rural en Latinoamérica. Y me tiró todas esas tendencias. Entonces, yo ya tenía el chat, en el mismo chat, dije, tengo la opinión del profe, tengo las tendencias. Digo, cálculame el famoso Tam Sam Som, que posiblemente muchos de los emprendedores han tenido dolores de cabeza calculando esos benditos números. Dije, créame el Tam Sam Som, me lo creó. Me dijo cuántos estudiantes habían. Hasta ahí, impecable. De hecho, casi me tiro con estas startups. Después, dije, dame idea. O sea, para estos problemas, dame idea. Acuérdense que yo estoy haciendo el chat. Y en el mismo chat, en el mismo historial, yo voy creando cosas. Lo importante, y esto es algo que tienen que entender cuando usen una herramienta de inteligencia artificial, que la herramienta de inteligencia artificial les va a proponer una cosa, pero ustedes son los especialistas. Yo, como soy especialista en innovación, entiendo cuál es el proceso de descubrimiento de cliente, de dimensionamiento y cuál es el orden. Y más o menos, como entiendo, bueno, en realidad en educación rural no entiendo nada, pero en el fondo me da ese sentido, así que le creí. Pero en el fondo, si ustedes están usando esto en sus emprendimientos, ustedes son los que conocen el dominio del problema y el negocio. O sea, en el fondo, ustedes tienen que validar si lo que les está entregando la herramienta de inteligencia artificial les sirve o no. Entonces, pero seguí con el ejemplo. Hasta aquí todavía no llegó el pitch. Estoy invertiendo recién los insumos para el pitch. Entonces, después que dije, dame idea, escogí una. Y después dice, dame los principales riesgos de esta idea. Ahí están los riesgos de la idea. Y después dije, ¿sabes qué? Ya que estamos en esta, cálculame los costos y los ingresos. Así como, y me lo calculó. No sé de dónde tocó, pero en el fondo como que me da una idea. Y lo que fui haciendo, en realidad, fue construyendo todas las partes del modelo de negocio. O sea, el problema, el usuario, la solución, el tamaño mercado, me siguen más o menos como los pasos que yo hice en el chat. Y cada elemento, y esto también es súper útil, el pitch, como les decía al principio, tiene que estar dirigido a un público en específico. Este ejemplo que yo les voy a dar, está dirigido a un venture capital. Entonces, es alguien que mi target es alguien que está invirtiendo plata en serie A. Básicamente de una EdTech. Ese es como el diseño de lo que yo estoy haciendo acá. Y cada pitch que ustedes ven, tienen que cambiar el orden, depende de quién los vaya a escuchar. Si es un pitch comercial, tienen que cambiar el orden. Si es un pitch, al de finanza, dentro de la misma organización, o al de recursos humanos, uno tiene que cambiar ciertas cosas. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es que lo que mostré antes, que básicamente es la parte de, este de acá. Que son el problema, la solución, que cada una de estas cosas fui haciéndola con el chat. O sea, véanla como piezas de Lego. Úsenlo, por ejemplo, cada parte de eso. Usen chat GPT o la herramienta que ustedes quieran, digamos. Para poder indagar más en el problema, pero cuando tengan como en la descripción, déjenla en un archivo de texto único. Es decir, como este archivo es el problema, este es la solución, este es el TAM, este es el SOM. De tal manera que cuando ustedes tengan que crear un chat, usen esos documentos por separado y los van usando en la medida que los vayan necesitando dependiendo del contexto que ustedes tengan que dar. Esa es como una recomendación. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿O están todos dormidos? Entonces, ya, me inventé, iba maravilloso, dije, aquí la hago, digamos. Entonces, y después, ya, tengo los Legos. Hice la parte como la estructura ordenada para un Venture Capital, que más o menos es como ese orden. Pero ahora dijo, ya, tengo los elementos, ¿cómo los ordeno? Que es la estructura. Entonces, si yo no tengo mucha experiencia en cómo estructurar un pitch para Venture Capital, ¿Qué fue lo que hice? Agarré Explorer y dije, ¿cuál es como el bagán de los decks, de como el template de deck de pitch? Y llegué a ese artículo, puse Copilot y dice, aquí al lado puse Copilot. Ahí no se nota, pero en el fondo le dije, dime cómo estructura el pitch. Y ahí me dice, ese es el problema, la solución, esas son las métricas. Ahí me dice, ¿qué es lo que quiere el inversionista de Y Combinator? Creo que era este. Eso es lo que busca. Entonces, dije, ah, entonces, estos Legos que tengo que, de información que tengo por separado, los tengo que estructurar así. Entonces, lo que hice fue, agarré eso, lo escribí también en ChatGPT, o sea, le agarré el link, le dije, estudia esto, dime cuál es el orden en que tengo que hacer el pitch. Me lo hizo. Entonces, tengo, en el mismo chat, tenía toda la historia de esta startup creada. Después le dije, oye, esta es la estructura que yo quiero hacer, con esta secuencia de orden de información. Y ahora le digo, actúa como un experto en comunicación de ideas de proyecto de innovación. Tu misión es ayudarme a generar el contenido completo y detallado para un pitch de proyecto, para aulas virtuales comunitarias, para un Venture Capital especialista en EdTech. Y descríbelo en el siguiente orden. Y me lo escribió. Descripción del problema, descripción de la solución, en el mismo orden que yo le dije que era el que se usaba en Y Combinator, me lo escribió. Entonces, pero fíjense, dice, descripción del problema. Bueno, aquí no leo mucho, pero en el fondo, en Latinoamérica la brecha educativa, en las zonas rurales y urbanas, sigue siendo un desafío significativo. Los estudiantes rurales a menudo y ahí bla, bla, bla. Esa es como la base. O sea, en el fondo, imagínense que ese es el texto base. Y aquí parte la estructura del pitch. O sea, en el fondo, acá es donde ustedes tienen el 60% de la pega hecha. Entonces, ahora viene la parte, bueno, ¿cómo lo comunico en tres minutos de una manera atractiva? Lo primero que hay que hacer es crear el relato atractivo. Entonces, ¿ustedes han escuchado hablar del círculo dorado de Simon Sinek? Ese como el está publico ahí. Entonces, le dije, reescribe esta historia que me escribiste recién, pero reescríbelas considerando los conceptos del círculo dorado de Simon Sinek. Pero respeta la estructura. Y fíjense cómo voy a describir el problema, ¿no? Y le voy a tratar de poner intención. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Creemos que todos los niños y jóvenes, sin importar su ubicación geográfica, merecen acceder a una educación de calidad que les permitan alcanzar su máximo potencial. En Latinoamérica, millones de estudiantes rurales están privados de esta oportunidad. Debido a la falta de recursos educativos, tecnología y conectividad, esta desigualdad perpetúa la pobreza y limita las oportunidades futuras, creando una urgencia por intervenir y cambiar esta realidad. Toma. Esa es la parte emocional que les decía recién. Que en el fondo lo que yo estoy haciendo es creando un relato, pero básicamente tratando de partir con un relato que genere emocionalidad. Entonces, tengo la estructura del texto, que lo alimenté con estas partes que les decía, que es de la startup que me cree, y le digo, ahora este mismo texto grande, reescríbelo como una historia que fuera atractiva. Yo podría usar storytelling, podría usar una técnica de TED, podría usar la historia del viaje del héroe. Ahí ustedes, si quieren, lo cuentan como Harry Potter. Ahí depende de cómo ustedes quieran, digamos. Pero en el fondo, entienden cómo de un contexto general que me da la estructura, yo lo voy bajando a algo más concreto, más específico. Y después de esto, aquí viene una parte entretenida, que me creé un usuario sintético, pero simulando un venture capital. O sea, en el fondo, antes de hacer la presentación, lo que yo voy a hacer es testear este pitch con un usuario sintético, que es un venture capital, pero entrenado como si fuera un venture capital de EdTech. Para hacerle algunas preguntas, así como del test de la blancura. Uy, ¿están cero? ¿Se me ha dado el tiempo? No sé cuánto tiempo llevo. ¿Sí? Ah, ok, ya. No, que no sé cuánto, qué tiempo me queda, pero bueno. Entonces, primero partí entrenando en otro chat. No el mismo chat que yo tenía toda la historia que les mostré recién. En otro chat me puse, ¿cuáles son los fondos de venture capital de EdTech que realizan inversiones en Latinoamérica y cuál es su tesis de inversión? Y ahí me los tiró. Y después dije, bueno, obviamente esto lo tienen que revisar. En el fondo, si ustedes están en esa industria, tienen que revisar si está bien o no o agregarle más cosas. Pero en el fondo lo hice a la rápida. Después, ¿en cuáles startups han invertido estos fondos y cuál es el tamaño promedio de inversión? Y ahí me hice más o menos como 200 mil dólares, este como que invierte tal cosa. Aquí yo estoy entrenando el chat como dándole antecedentes como piensan los venture capital. En el fondo, estos son los venture capital. Estos más o menos son como las empresas en que invierten, digamos, para darle una idea, para que me quede en el historial. Y después me dice, quiero que tomes el rol de un ejecutivo que trabaja para este tipo de fondos de inversión. Con amplia experiencia en EdTech y realidad educacional en Latinoamérica. Quiero que evalúes el pitch, el que creamos recién, y me digas las debilidades y fortalezas. Yo no puse la fortaleza, pero puse, pero destaqué las debilidades. Dices, ¿sabes qué? En tu pitch te faltan los riesgos y el obstáculo, te falta un retorno de inversión, está poco claro, tenés poca competencia, o la comparación de competencia está muy débil, y tu estrategia de expansión también está débil. Aquí tienen que tener ojo, porque depende de la etapa de inversión en que estén. O sea, para un serie A, tienen que entrenarlo si fuera un capital semilla, o un presid, depende de lo que ustedes necesiten. Pero la esencia es usar un usuario sintético para hacer como un test de la blancura para que les pueda dar insights de qué es lo que, o los puntos débiles que ustedes podrían tener en su presentación. Y luego de eso, dice, oye, ¿ves alguna similitud del proyecto con otros proyectos de EdTech que han sido financiados por estos fondos de capital? Nómbramelo y compáralos con el proyecto. Y dime, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian? Y me lo tiró. Y me dijo, mira, se parece que todos comparten como la misma misión, pero básicamente se diferencian porque generalmente son solo online, y lo que me sugirió ChatGPT es como una combinación entre online y presencial. Era como hacer centros comunitarios con internet, que hayan profes remotos, que haya como que sea todo bonito, y es básicamente como que ahí exista como un ecosistema de aprendizaje digital, pero es como un híbrido. Entonces, ¿y qué métricas de atracción serían las más relevantes para este tipo de inversión? Que ese también es otro súper importante. ¿Cuáles son las métricas que le importan a ellos? Ahí están. Entonces, eso es súper útil como para darles una prueba de blancura, como para ir ajustando el texto, el contenido de su pitch antes de ir a la presentación. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Lo habían hecho? ¿Se les había ocurrido? A mí tampoco, se me ocurrió hace poco. Y ahora recién viene crear la presentación. Entonces, para crear la presentación, yo le digo, pueden usar Canva, pueden usar Gamma, yo usé en esta, para el ejemplo usé Gamma, y yo le digo, mira, tengo un texto, ¿no es cierto? Que teníamos un texto que estaba escrito en formato como Simon Sinek y que tenía como un texto grande que me explicaba un momento lo que tenía que hacer. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Agarra este título o agarra este texto y conviértelo a láminas, pero que tengan una frase. Lo hice simple, lo podría haber hecho más complejo porque le puedo haber dicho, generame una frase y además, sugiéreme los colores, sugiéreme la imagen de fondo, sugiéreme lo que tengo que decir abajo, o sea, como que transformame el texto en algo que yo pueda pasar a una presentación. Y mándamelo como en un lenguaje markup para que yo pueda hacer copy-paste en gama, como lo vimos hoy día en la mañana. Tal cual. ¿Qué fue lo que salió? Estas son las brechas de oportunidad y más encima le dije que lo hiciera en inglés, por si tenía que presentarlo en inglés. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿De qué se trata nuestra solución? ¿Por qué es accesible? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las métricas? Eso lo hice en todo lo que les mostré para poder llegar a este punto me demoré 40 minutos, 50 minutos. Entonces, el tema es que la intención es que cuando ustedes generan un pitch, lo primero es la estructura de la información y la fuente de información. Eso es lo primero. Después lo generan un texto, lo definen en la estructura que necesiten y después que tienen eso definido lo pasan a esta parte de acá. ¿Cómo se hace en PowerPoint? Para los que usan PowerPoint. Lo mismo que anterior, generamos una presentación de tal cosa, pero tienen que cambiar esto. Escribe el código B Virtual Basic A, no sé lo que es el A, pero en el fondo es como B de A para crear una presentación PowerPoint en Office 365. Ustedes le pueden dar más detalles, le pueden decir usa estos colores, usa este font. Esta parte no sé si la sabían, pero te va a generar un script igual que el otro. Ustedes van a PowerPoint, apretan Alt F11 y les va a aparecer esta pantalla. Les ponen insertar macro, le pegan el código, cierran la ventanita, les va a aparecer esto, ponen ejecutar y les crea la presentación en PowerPoint. ¿Sabían eso, no? Yo tampoco. Ojo, porque en el fondo hay veces que lo que sugiere acá sugiere colores o sugiere temas, fonts, que no están incorporados como en PowerPoint. Hay veces que el script puede generar error porque no encuentra la fuente. Entonces, pero en general como si ustedes depuran un poco se puede hacer, pero se puede llevar a código. O sea, pueden hacer esto en PowerPoint, no necesariamente es Canva o Gamma. Y comunicar, que es como la parte como que es la que estoy haciendo yo ahora. Entonces, existen dos herramientas que en realidad por un tema técnico no las pude demostrar, pero en el fondo es que, por ejemplo, orai, ustedes se graban con el celular lo que van a decir en el pitch y les da el feedback de el tono de voz, la postura, cómo están y les da como unas métricas así como si lo están haciendo bien o no. El otro también suben un video y les da como la evaluación de cómo lo están haciendo. Y si están online no les van a ver la cara a ustedes, pero pueden usar la herramienta de traducción automática si es que se complica con inglés y tienen que darse, tienen que dar el pitch a un inversionista gringo, no es necesario que hablen en inglés porque pueden hacerlo en español y usar en la traducción automática para que los traduzca. Hagan una prueba antes, eso sí, para ver si la traducción hace bien, pero en el fondo como que se puede. Y algo que la inteligencia artificial no va a poder hacer por ustedes es primero la actitud, lo que les decía recién. La parte de pararse acá y poder convencer a la audiencia de que ustedes saben de lo que están hablando. La parte corporal, el lenguaje no verbal es lo más importante para generar confianza, para que ustedes puedan invertir en ustedes. La seguridad y la empática no usen tonos de voz monótonos, no manden al ingeniero a hablar, a menos que sea muy bueno a hablar. Porque en general pueden tener todo espectacular, pero el ingeniero una lata, manden a alguien que sea más entrete. Son tres minutos, traten de que los que lo están escuchando lo pasen bien, que no se queden dormidos, no cometan ese error. Ahora, si el negocio es muy bueno, pese a que el ingeniero pueda sabotear el proyecto, igual pueden pasar a la segunda reunión. Pero, ¿para qué se van a rejar? ¿No es cierto? Y usen mucho las pausas y también ojo con lo que dicen, porque si hay acá hay gente que no es de Chile, que bueno porque hay dos porque en el fondo generalmente hay veces que no me entienden porque hablo muy rápido. Pero básicamente manejen mucho las pausas, los tonos de voz. Eso. Espero que les haya no se hayan aburrido, les haya servido la presentación. No sé cuánto tiempo me tomé, pero en el fondo quedo a la disposición de ustedes para no sé, me quedo acá, me voy, me quedo acá. Me quedo acá. Me quedo acá.